Marta la zarapera nació en México, debutó como luchadora en la década de 1970, tendría como nombre de luchadora Marta la zarapera, ha luchado en varias partes de México y en empresas como la AAA, se ha enfrentado a oponentes como a Polly Star, Princesa Sugei, Diana la Cazadora, La Felina, entre muchas más, ha estado en luchas de apuestas como cuando venció a Selene para quitarle la cabellera. Gracias por ver el video.